Las tres palabras, las tres palabras que más describen a Alberto Fernández según los argentinos son las palabras mentiroso, títere e inútil. Y quiero hacer un apunte respecto de cada uno. Y en cuarto lugar viene esperanza. Mentiroso es absolutamente atendible que venga porque hay un 13% por lo menos de población que lo votó esperando de él que fuera moderado, que fuera peronista, hasta te diría que fuera de algún nivel de tendencia liberal para balancear la identidad kirchnerista. Esa gente está desengañada, Vivi. Es absolutamente lógico. Títere viene de la relación con Cristina. Hoy lo veíamos que él se quería desbocar porque se quería hacer el macho y ella lo paraba y él paraba. Era impresionante. Bien, perfecto. Inútil es muy interesante porque, saquémosle el contenido peyorativo. Yo tengo una herramienta en la caja de herramientas que mencionaba, por ejemplo, Fernán, que me sirve para solucionar un problema, me es útil. Y para otro problema esa herramienta no me es útil. No es que la herramienta anterior es tonta, es mala, es perversa, sino que deja de ser útil para la tarea que yo necesito ejecutar. Bien. Vivi, cada político que aparece en estas nubes de palabras con la palabra esperanza es el político que la gente va a sentar en el trono. Lo ponen con la palabra esperanza y lo despiden con otra palabra. Esto es muy recurrente. Cristina arrancó siendo esperanza y la despidieron siendo corrupta. Macri, y acá viene el anclaje, Macri arrancó siendo esperanza y terminó siendo inútil. Alberto arrancó siendo esperanza y hasta ahora está en títere mentiroso e inútil. Es decir, una parte de la población está utilizando para Alberto la misma palabra que utilizó. Terminan siendo la herramienta que no te sirve. Claro. La misma herramienta. Y en este caso le pregunto a mi ley, antes de pasar al mano a mano, en tres palabras, si Jacobi te hiciera la encuesta, ¿qué tres palabras utilizás, tres te digo, te tiro tres, para definir al presidente? O si compartís las que la gente dijo en la encuesta. Comparto que es un mentiroso, porque le ha mentido a la gente, y claramente él no es tan bruto en economía como se muestra. Y eso está de prueba en los videos previos a que él ocupara esta posición. Le diría que claramente eso lo tiene asociado a ser el títere, porque él para poder sobrevivir políticamente necesita hablarle a la tribuna de los orcos. Por eso, digamos, es un títere. Y a la postre termina siendo un inútil, porque en el fondo no termina de resolver los problemas y se convierte en parte el problema y no de la solución.